Primero agujero, primer resello, señal de 1921, mira, aquí está el de Itagorense. Allí está el gran capitán. Odi, la primera en la frente, macho. Eh, un resello ya, mira. La mitad de algo, mira. Cago en la leche, qué rabia da esto. Bueno, porque ya sabe qué es esto. 2728, tiene muy buena pinta. Buenísima, buenísima pinta. Jolín, una señal de 11, mira. No sé qué carajo es. Ahí es una medallita. Una medallita, mira qué bonita. Esto sí que gusta uno sacarlo. Estoy cogiendo el complejo de zurullo, con tanta mosca a mí alrededor. Debería estar prohibido esto. La madre que lo parió. Vaya cantero, mira. 2221, 2221, aunque me bajaba negativo, lo quité y mira, un clavito de forja. A mí me encantan estas cositas, ¿vale? Es que daba la impresión de que había dos señales mezcladas. Pero no solo era una. Mira qué contento viene el Tarzán este. ¿Qué horas ha quedado tú ahí? Karolus, nunca, nunca tan... Con el canto tan bueno, ¿sabes? A ver. Estás trabajando mucho, se oye, pipipipipipipi. Se ve perfecto, qué pasada. El remarcado es de fuera, ¿eh? Sí. Muy raro, ¿sabes? Mira qué es. Uff, no se sabe. Eso no se sabe lo que es. No. Por Dios, qué locura. Uff. Por favor. Me ha caído de trabajo ese cabrón. Espera, que te ilumbre. Me parece un botón. Ahora hay que limpiarlo bien, ¿vale? Cifantería, me parece. Bueno. Media hora yo vamos achacando ese cabrón, ¿eh? Media horita. Pero al final, es mío. El botón que se da aquí, aquí, me dio señal de 14. Y este de aquí, también. Porque es otro botón, también. Igualito que el otro, sí, mira. Currada, ¿eh? Mira qué... Qué ejemplo de supervivencia de castaño, ¿eh? Una rama sola, ya, macho. Joder, sí que me dio la lata a la mierda esta cosa. Bueno, aquí está el leoncito. Y aquí está... Europa, sin todas las primeras. Bueno. Qué chollo me dio la cabrón. Hay algo, no hay nada. No pican. Malacarnada llevas. Por no andar cargando con la cámara, la dejo detrás. Y después tengo que ir a buscarla. Ojalá, mira, pasaba de 22 a menos 2. Esto que hay aquí, mira. Aquí. De 22 a negativo. Pensaba que era un hierro plano. Mira qué gozada. Joder. Parece un Felipe II, ¿no? Con el coñá. Bueno. Y no lo machaque ni nada, mira qué bien. Genial. Soy un artista. Cuesta Dios y su madre acabar aquí. Hay muchísima piedra. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.